¡Vavis y avias da total mon! Aquí tenemos este programa, chicos. Has hecho muchas películas, muchas series. El programa de TV3, que es la televisión catalana. Es una especie de batidora. Eh, Isabel. Mándale un beso desde aquí. Estando muerta es complicado. Hoy lo siento. Múmero uno. Nuestro vídeo quedó el número uno. No, 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 pero es la rueda de la vida. Ya. Como que atrapas, como que no. Es verdad. Como el pintaladio. Pero no te sorprenderá, los yayos mueren. Es verdad. ¿Tú cuántos te quedan? ¿De vida? No, de abuelos. Ah. Como veis es un programa de humor, chicos. En el que van cogiendo cortes de todo lo que va pasando durante la semana en la televisión. Y eligen sus mejores momentos, chicos. Entonces, aquí hemos salido nosotros. Ahora justo viene, mira. La segunda posición ocupa el retorno al asesor financiero Simón Pérez. Soy el tono del IBEX35. Yo no hago prisioneros cuando hago negocios. Yo siempre defiendo el interés de mis clientes por encima de todo. ¿Vale? A tipo fijo. A tipo fijo. Soy el tono. Guau. 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 Ahí lo veis, chicos. ¡El Ebrido va a subir! ¡El Ebrido va a subir! ¡Españoles! ¿Qué coño que pasa, maqueteo? ¡Va a subir! ¿Qué te pasa? Yo voy a ganar más de un millón de euros el año que viene. Hoy me lo han dicho los alienígenas. Me lo han confirmado. Estaba escuchando suprasonidos. Esta mañana escuchaba a todos lados. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, chicos. La cosa está muy jodida. Porque sé que me han despertado los tímpanos al ruido marciano que me está trayendo un mensaje de paz y de amor. Los marcianos me han hablado, ¿no? O quizás sí, pero tengo muy claro que el Euribor va a subir el año que viene. Esperamos, Silvia y yo, subidas a partir de septiembre. Esperamos subidas a partir de septiembre, chicos, en el tipo del BCE. No tenemos ninguna duda al respecto. Y ya veis que las tele... Y aquí tenéis, chicos, el que es ahora nuestro canal de directos, Silvia y Simón Directos 3.0. Son los directos también de SS Conexión de Silvia y Simón, pero los hacemos en ese canal para no colapsar el feed de este canal de vídeos, chicos. Os esperamos allí y suscribiros también, ya lo sabéis. Silvia y Simón Directos 3.0. Silvia y Simón Directos 3.0. Silvia y Simón Directos 3.0. Gracias.